Entre tantas marcas como Razer, Logitech y Corsair, es bueno encontrarse con la sorpresa de un buen teclado, pero ensamblado como el AKKO 3087. Un lindo teclado tenkiles o TKL, con una paleta de colores bastante agradable y fuera de lo común entre tanto diseño gaming. Hola a todas y todos, mi nombre es Frank de Katana Kajikis y el día de hoy les traigo la reseña del teclado AKKO 3087, enviado muy amablemente por nuestros amigos de Banggood. Cabe mencionar que las opiniones y comentarios serán totalmente honestos y críticos a través de toda la reseña. Vamos a empezar por el unboxing, en donde podemos ver un bonito diseño en la caja. Esta viene cubierta por una envoltura de cartón, dándole un toque bastante bueno y de calidad a la experiencia del desempaquetado. Un detalle a mencionar, que seguro fue algo que se les pasó a la gente de AKKO, fue el nombre del modelo del teclado. En la caja aparece como Slient, pero me quiero imaginar que pues era Silent. Y bueno, para librar confusiones, este nombre viene de la paleta de colores con la que viene el teclado. No con el tipo de switches, para que no lleguen a cometer el error de comprar el teclado por ese detalle. Bueno, dentro de la caja encontraremos lo siguiente. El manual del teclado, que viene tanto en inglés como en chino. Una cubierta de plástico para proteger al teclado del polvo cuando no lo estemos usando. El teclado, cubierto por una bolsa de plástico. El cable USB-C a USB-A con el logotipo de AKKO en los conectores. Muy bonito detalle. Y keycaps de colores para darle un toque personalizado a tu gusto. Ahora sí, pasemos a lo interesante. Las especificaciones del teclado. Para empezar, el teclado AKKO 3087 es un teclado de tamaño Tenkeyless o TKL u 80%. Esto es como un teclado full size, pero sin el pad numérico. Este es uno de los formatos más populares dentro de los teclados, ya que nos otorga muchas de las ventajas de un teclado completo, pero en un formato más compacto para hacerlo más cómodo para transportar y tenerlo en el escritorio. Este teclado está hecho en su totalidad de plástico, pero la verdad bastante resistente. Tiene un peso considerable de casi un kilogramo y un diseño de alto perfil. Esto es que el case del teclado está diseñado para cubrir la parte del switch que se podría llegar a ver en un bajo perfil, o como se le conoce también, de estilo flotante. En la parte de atrás vamos a encontrar un par de patitas desplegables, para que nos dé un poco más de versatilidad en cuestión de inclinación. Y también podemos ver que la entrada del puerto es USB-C. También cuenta con teclas o más bien comandos para acceder a multimedia, con opciones para reproducir o pausar música, buscar algún archivo o revisar tu correo, etcétera, etcétera. Hablando de las keycaps, estas son de plástico PBT y de perfil OEM, el cual en un próximo video hablaré más a fondo de los perfiles de las keycaps. Y pues están impresas en sublimación. A mí en lo personal me gustan más las keycaps de doble tiro y ABS, pero estas se ven bastante bien. Ahora, debajo de las keycaps encontraremos los switches o interruptores. El teclado ACO 3087 lo podrás conseguir en una variedad de switches diferentes. Tenemos los de ACO, que son el Pink, el Blue y el Orange, y los Cherry Red, Blue y Brown. Los que vienen en el teclado que me mandaron son los ACO Orange, que son táctiles, siendo como una equivalencia a los Cherry MX Brown. Yo amo los switches táctiles, pero la verdad, a comparación de los más pesados como los Zilios o los Holy Pandas, pues a veces es difícil regresar a unos con tan poca táctilidad como los Cherry Brown. Los switches se encuentran soldados en orientación South Facing. También hablaré más de esto en otro video. Así que tengan en cuenta esto, en caso de que quisieran utilizar otro perfil de keycaps un poco más bajo para el teclado y pues que no vayan a ocasionar una interferencia. Y bueno, hablando de las cosas negativas, a mí parecer el peor apartado del teclado. Los estabilizadores. Estos son estilo Play Mount. Esto es que se montan en el Play Hit el teclado en lugar del PCB. Y como la mayoría de este estilo, la calidad es bastante pobre, tanto en la falta de modificación como en la calidad del mismo estabilizador y sus tolerancias. Yo espero que conforme más vaya creciendo el nicho de los teclados custom, las empresas se irán fijando cada vez más y más en este tipo de detalles para poder otorgar una experiencia más que decente. Y bueno, el último detalle que quisiera mencionar es que este teclado no cuenta con RGB de fábrica, pero tú lo puedes modificar abriendo el teclado y colocándole los diodos y soltándolos para así tener la full experiencia y como todo el mundo dice, más FPS. sub центр일ación Final Studio 1 ών 2 2 en mis conclusiones puedo decir que este teclado me sorprendió bastante es una excelente opción para las personas que buscan un 80% de calidad a buen precio y con un diseño sobrio y bastante atractivo. Me encanta que ofrezcan las keycaps de colores muted para que puedas personalizarlo como a ti te guste y los switches a pesar de no ser la gran cosa los considero bien para un teclado de este precio. Ahora para hablar de lo malo lo primero serían los estabilizadores. No puedo dejar de recomendar el hecho de que si tienen la oportunidad se den a la tarea de lubricar los estabilizadores y los switches y hacerles las modificaciones pertinentes. Con eso mejorarán la experiencia de uso por mucho. Esto fue todo con respecto a mi reseña y opiniones del teclado ACO 3087. Les dejaré el enlace de compra en la descripción así como con un código de descuento. Espero les haya gustado el video y que les sirva de mucho toda la información que presenté en él. No olviden dejar su like y su sub al canal y darle clic a la campanita para no dejar pasar ninguno de los videos que se avecinan. De igual manera les recuerdo que hago streams todos los martes, jueves y domingos en la tarde en mi canal de Twitch y tengo comisiones abiertas para ensambles de teclados custom. Cuídense mucho y happy clacking.